¿Ese es el cartelito que lo van a poner allá? Sí. Muchas felicidades. Dice feliz cumpleaños, papá. Chano. Este bol, siente palo, bol. Está bien bonito el cartel. ¿Cómo llaman a volado? Ya lo pueden cargar, pues yo. ¿Cómo llaman a volado, Johnny? ¿Cómo llaman estas cosas? Sabes. No me acuerdo de cómo es ella. No, no los encargo, güey. ¿Cómo hacer para encargar? Solo le digo al señor, miren, aquí era una cosita. Un rodadito de eso le dije. Haga bien chunches de eso le dije. Oye, siempre dice. Ya, ya va con este, güey. Siempre. Atentamente, Gustavo. Ah, ya, 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 ya. Ya entendí como dije, siempre dice. Atentamente, Gustavo y familia García. Y familia León. Lo amamos. Me cayó la plaga, la decoración. Pero uno, ah, pero tienen que pegar los dos juntos. ¿Me hablaste? Sí, porque va unido, va unido. O sea, todo lo que dice va unido. Este va a ir aquí, entonces. ¿Dónde va a ir este? ¿Dónde van a hacer ese volado, poco? No sé. Aquí, aquí. Sí, porque ahí han entrado no se puede. No, ahí es, güey. Ahí tendría que ser donde van a hacer, por ejemplo, donde van a partir el pastel y toda la cosa. Sí, no te esponja. Ahorita. Aquí, mira, Julio. Aquí queda más bien, porque si ponen, por ejemplo, si ponen la mesa con los pasteles, queda bien ahí. Va, ahí está un clavo. Sí. Vamos para acá. Se está reventando, chaval. Mucho aire, esa charla. Mucho aire, por tanto. Mucho aire. Quédate con ella, ya, ya, ya. Que le caiga la plaga. Que le caiga la plaga, pues, señores. Ay, no puedo. ¿Estás hablando el globo? Ya empezamos. Ya empezamos. Arbolito lindo de Navidad. ¿No sabes cuando decimos adentro de él? ¿Qué quiere hacer? La plaga resia, va. Jule Canelo, Jule Canelo. Uy, qué puño. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver. Búsquese un clavo esto. ¿Está la piñata, ve? O Batman. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Aquí está la patiria. Dame. ¿Qué dice? La piedra va a morir. Quédate con ella. Ahorita va. Quédate con ella. Ya, ya, ya. Nos trajeron la bomba, va mucho. Ah, bien, la trajeron. No dicen que allá adentro la vayan a poner. ¿A dónde va a poner el aeropuerto? Para allá viene. Va que sí. Allá adentro, dicen. Allá adentro, para que no cueste. Allá está la bomba. Ah, pero mire, ve. Allá en la caja está la extensión y la pueden sacar de adentro. O lo conectan a la extensión. Allá adentro. ¿Ah? No, de adentro. Adentro con la extensión la ponen en el tomo adentro y sacan la chuncha para afuera. Allá en la caja amarilla está bien. Bueno, y la Mónica viene a ayudar o a hablar. La extensión, la extensión es de anaranjada. Quiso hablar de la Mónica. La anaranjada, porque hay una verde también. Sí, no conseguí que la clavo. Va, como se quiere ir. Si quiere ir. ¿Eso? Ajá, cabrala eso. Voy a buscar. Ajá, pita. Busca un tomo allá adentro. Yo creo que aquí voy a tenerlo hasta que... Ahí tenerlo. Ahí tenerlo. Sí. Un clavo, va a poder. Pero no tiene clavo. ¿Qué? Allá está todo, mano, hermano. Claro. No. No hay otro. Bueno, y aquí ya está. No hay otro para poder aquí. Pero aquí hay para... No, pero aquí lo pueden hacer, ve. Solo lo ponen aquí el chunche ese. ¿Se ve, maestro? ¿Ah? Allá tienen la vejiga mejor. ¿De tres qué? De tres, o sea... Unos tres tomos hay aquí, pues. De allá del entero de... No andan de... De dos, el tomo aquí hay. De estos, pero... La mamá es que el chuncheo. Ah, pues no. Las que andan solo son de tres, nada más. La otra también, la que está ahí. Ahí, déjame. ¿Y alguna tableta que tienen ahí por ahí? Ah, bueno. ¿Esto sirve? ¿Es jacolí? Ajá. Ahí vamos a agarrar. Aquí, salganse. Aquí pongan. ¿Ves? Ya van a conectar la bombita. ¿Le gusta inflar el globo, va? Mire, reino, así es que de aquí hilada. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ups! Aquí pongan a ver... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ups! ¡Ya, ya, ya, ya! Aquí está el otro también. ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Vaya, chiquita! Aquí conecten. Mírenme. Este, no, no hay que... ¿Tiene sugar? Tenemos este. Aquí pega el roto, moja. Aquí pega el roto. Aquí pega el roto. Ahí está la bomba de llamas. Sí, ahí conectamos. Espere, espere. Ah, ahí es... ¡Ay! Esto lo van a doblar. Pero para eso así en colocho está cañón. Vamos a ver cómo lo van a poner tú. Porque eso ya tendría que haber venido así ya. ¿Por qué? Porque cuesta. Mi tijera no es tijera. ¿La corriente está? ¿La corriente está? ¿No? ¿La corriente está? ¿No está con la corriente? ¿De qué? No, es que la corriente va a ir bebiendo tele. No, 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 no. Norma. ¿Qué? Ah, que no, no. ¿Por qué? Así, mamá. No te escucho, mamá. Pero es que me dio mucha... Ah, eso quería. Yo pensé que me lo dejaron. No, para eso no. Ahí está luego. Ah, ahí está. No, Marlán. Espérame, hermanito. Espérame. Espérate, espérate, espérate. ¿Cuál es eso? Espérate. ¿Ya consiguieron pizza ya? No, ahí viene de esta. Ah, dice. Ah, dice, con esto y después. ¿Y este es happy? No, ¿cómo? Espérate, espérate. Espérate. Espérate, espérate. Espérate y escutalo. Espérate. Así los va a cortar. Solo así. Ajá, vaya, así, mira. Ajá, solo así. Porque si lo ponen a hacer de colores, se va a comer. Ajá. Eso es gobernante. Espérate. Ay, ¿lo las tienen? Espérate. Espérate. ¿Los o losencies? Photoshop. Aquí está... caracol que te la cuelgue porque es bien no las dicen mucho aquí hay más allá las están poniendo amarradas de cuatro tijeras no trajeron no hay tijeras bien, ahí están donde las mantras están va a traer no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no han traído prisa bien, si ahí andaba bien, ahí está no es el cuerpo no es el cuerpo no es el cuerpo para cortar no, pero es para cortar listones para cortar listones chiqui no, pero es que no han cortado no han cortado ha cortado la tijera ¿quién le llevó la tijera? el capi, dime voy a colgar la tijera quien la agarro? yo la andaba buscando la chuy la tiene? hable chuy la tiene chuy la tiene chuy tiene la tijera chuy la tiene no puedes agarrar ese allí la vamos a poner si le cuesta va a que si le cuesta este tiene que ocupar silla va a que si mire anda traiendo el cuerpo el pululo caracol es el caracol se convierte en pululo quien pululo? el pululo el pululo de la sirena se le desinfló por aquí viene un suscriptor ya lo vieron el pululo entonces ya donde están? y tiros trajeros trajeros hay amarras ahí no están no están ahí está el corvo voy a cortar allá en la tijera allá en la pared no están en la tijera allí 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 15 años Muchachos, churititos Hola, muchachos, bien, mi suscriptor que les decía Hola, bien, ¿cómo estás? Qué barbaridad, Claudio ¿Crees que no, usted no acuerda ya? Y eso es tragedia, muchachos ¿Quién fue loco? ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Qué es eso, Dios mío? Por aquí es ya que me vienes ¡Oh, plaga! ¡Muchachos, churititos! ¡Esta plaga tiene ambiente! ¡Bien, bien! ¿Quién, bien, 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 bien ¡Bien, bien, 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 bien ¿Qué le puede dar, muchachos? ¡Ay! ¡Mentira! ¡Aquí, la tijera y el vino a mí! ¡Hacer puya, porque! ¡Ya vamos a cantar, no se preocupen! ¡Ja, ja, ja! Así que me gustaría hacer un reto armando, pero con una canción a duro Es que me gusta, tú vos que tenés Yo sé cantar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No le den mentira, por favor, que se la va a traer ¿Será? ¡Muy bien! ¡Nosotros todos nos creemos! Y los 200 dólares que sacó ya, ¿cuánto me tiene? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dos 2 horas! Bueno, ni modo, te deje, compartir 50 bocados de toda la plaga ¡Pero por qué tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay que reír! ¡Eh, pero es el chivo del ambiente! ¡Sí! ¡Así es! ¡Está bonito! ¡Preséntese allí con los que no lo conocen, pues! ¿Como mi nombre? ¿Artístico o como por la plaga? Artístico, artístico Quique Martínez, a la orden Estamos ahí en Guaibo, por supuesto Compartiendo para todos ustedes ¡Muchas amigos! Lo que es la buena música, ranchera, balada, banda ¡A todos ustedes! Así que, aquí estamos con la plaga ¡Y la plaga dice! Salud de PC también para mi esposa Que está en Los Ángeles, California Leti de Canales Y, por supuesto Estamos con... Otra vez con Sirena que me dijo ¡La vez pasada! ¡No, legracía! ¡No, nada que ver! Así que, pongámosle ganas ¡La que dijo! ¿Y quién es usted, pues? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué se me hace que a usted lo he visto en Jaripeos? ¿Sí? Ya lo he visto en Jaripeos La voz, la voz suya se me hace tan conocida en una Jaripeos ¡Mire! ¡Mario, ¿por qué es Jaripeo? ¡Ay, cuente esa canción! ¡Con una sobredosis de ternura! ¡Ah, pues si era él! ¡Si era él! ¡Ah, ya va a llorar! ¡Quiere 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 llorar! ¡Ya regresamos, pues! ¡Con buen ambiente, como siempre!